¿Cuándo? ¡Solamos el ministerio! ¿Compañeros, qué queremos? ¡Para su ministerio! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo queremos? ¡Ahora! Compañeros, queremos la presencia del Ministerio de Transporte. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! ¿Compañeros, qué queremos? ¡Para su ministerio! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Para su ministerio! La fecha que estamos ya es muy lamentable nuestra situación que hemos vivido allá en el territorio peruano. Hemos sufrido bastante perjuicio uno y otro. Entonces, mira, de enero aquí, ¿qué tiempo estamos? Ya sufrimos bastantes atropellos de esos señores. Inclusive nos quieren quemar, nos tratan mal, nos hacen cantar. O sea, estamos como de enes prácticamente. Entonces, por eso hemos pedido también mediante la Cámara de Transportes, enviando notas a diferentes instancias para que nos pueda atender. Obviamente, nadie nos escucha. Entonces, esa es nuestra molestia. Por eso que nos hemos autoconvocado para poder expresar nuestra preocupación pidiendo un pase humanitario. Ojalá la Embajada también nos apoye o nos den un pase humanitario con nuestras unidades, obviamente. Lo más lamentable es que nuestro gobierno central no se pronuncia. Está calladito. Nuestro canciller no se pronuncia lo que nosotros estamos sufriendo como transportistas. La pérdida que estamos sufriendo. Nosotros tenemos que pagar sueldos. Nuestros conductores tienen que pagar al banco, al igual que los dueños que nosotros. Estamos nosotros totalmente preocupados, ya muy preocupados. Ya nos va un mes y más esto que nos tiene en el Perú. Bueno, en Huaculiani nosotros no hemos recibido nada, ninguna ayuda del gobierno. Nosotros, donde estábamos los afectados, no ha llegado la ayuda. No sé de dónde han sacado que el gobierno, que el ministerio de gobierno nos estaba mandando ayuda. Ningún motivo, tanto del gobierno ni de las cámaras, no hemos recibido ninguna ayuda.